El otro día fui a la tienda de colecciones M-Express y vi este álbum y la verdad es que no me llamó la atención porque para empezar no es de la película y tiene una portada muy moderna y dije bueno Panini ya anunció su nuevo álbum de Barbie así que mejor me espero a comprar ese pero hubo un detalle que me llamó mucho la atención y es que aparte de que es de Panini también tiene una colaboración con Figu Play. Tengo entendido que esta editorial es argentina así que caray a ver vamos a echarle un ojillo y empecé a ojearlo y para empezar estas ilustraciones yo esto esto no es tan nuevo esto es viejito y de repente estas fotos de estos juguetes viejitos yo dije a ver de qué año es este álbum y agarré las estampas y aquí dice 1995 aparte las estampas huelen a viejito y están ya medio amarillosas y yo esto esto es una joya esto es como un catálogo de los juguetes que salieron en ese tiempo esto para un coleccionista es bárbaro y yo cállate y toma mi dinero así así no me la pensé más y me lo traje a casa no hago más larga esta introducción empecemos con el review quédense conmigo yo soy Patti esto es repetidas Barbie Style Fashion y lo primero que encontramos es esta página donde podemos colocar nuestros stickers transparentes que se los voy a enseñar más adelante te darás cuenta que cada vez me conoces un poco mejor vamos sígueme verás que viaje más divertido vean aquí están unos stickers hoy no ni siquiera quiero despegarlo poquito pero son como las calcamonías que las retiras si se quedan sin el marquito estos atuendos estos son los hologramas vean nada más es la Barbie bailarina con su tutu me recuerda a esta la loca de los locos yo era una bailarina yo era una bailarina graciosa delicada podrás ayudarme a escoger vestuarios pelucas a preparar una fiesta wow a mi casa vean nada más esta casita tan chula wow ustedes tuvieron una casita yo no nunca tuve una tuvieron que irse y de hecho no sé si hacerla desfachatez de comprarla pero no ya se me hace demasiado todos los sets o todos los mueblecitos que se podían comprar de Barbie para la casita aquí tenemos el comedor aquí como la sala de estar aquí hay como otra salita pero con el piano ah no es el mismo y aquí tiene el piano abierto aquí una alacena para los trastes este set que parece como tipo poling pocket porque se se cierra y se abre ya puedes tener es una habitación hasta con su camita la camita se hace más larga que genial una cocinita que precioso y acá un comedor pequeño también con su alacena y aquí está para lavar los platos y acá también hay un par de stickers balomitas y esto pensé que era pacman pero no es una pizza por acá tenemos un refrigerador otra cocinita un set de lavado un gimnasio una bañera yo me acuerdo que tenía una bañera y pues nada que ver con esta era diferente y un poco más sencilla porque es así se ve como muy fancy aquí está una recámara con el closet con un ropero y acá una camita hasta con telita y todo vamos a la terraza la mía es bastante grande como para instalar una piscina para mí y para mis amigos está muy padre este set con su alberquita y por acá transparente se ve el agua que chulo está y por acá tenemos otros accesorios de la casita son como para el jardín para hacer aquí dice que para hacer una barbacoa pero aquí lo conocemos como para hacer la carnita asada y de este lado comienza la par las estampas que más me gustan de este álbum y es son las que tienen los los vestidos como de lujo son los hologramas así doraditos aquí tenemos uno dice un sueño en blanco y en oro terciopelo negro bordado en oro un vestido tipo isabel primera no inventes un vestido egipcio y por acá uno como navideño para una ocasión muy especial ay que precioso está esto dios las alas de mariposa vean como de princesa rapunzel que bellísimo como que si me acuerdo del anuncio de esta muñeca con el cabello larguísimo era barbado y vean nada más aquí feliz cumpleaños y por acá vean estos accesorios tan lindos doraditos este es como de un sticker y aquí está otra dorada vean nada más aquí solo aquí tenemos tres tipos de estampa la normal con marco blanco la dorada y esta es como de sticker y todavía faltan las traslúcidas prefieres el mar o el campo y por acá nos encontramos el primer mosaico de tres estampas y vean aquí ya puros trajes playeros y miren esto estos caballos son preciosos se parece me recuerdan mucho pues a my little pony de los primeros pero me gustan estos porque los caballos son muy reales pero sus cabellos de fantasía preciosísimos vean el jeep wow wow uno de mis sueños guajiros de la infancia siempre fue tener el carro el ferrari de barbie ese si no lo tuve y ese yo creo que si lo veo si lo compro dios no aléjame de esas tentaciones mira esto es como una van para ir nuestros mueblecitos para el picnic y vean nomás esta parte es un cómic es como una mini aventura de barbie con sus amigos podemos ver a skipper a ken y vean este coche este cuchillo es que será este carrito un port como de sticker para completar la historieta uy la aventura las lleva a subirse a un globo si había muchos que en rubios yo como el primero que tuve fue castaño como que siempre pensé que siempre me quedé con la idea de un ken castaño pero no no claro que no el ken original es rubio uy estas páginas están muy bonitas porque son como un postercito está muy dinámico este álbum si me gusta mucho tiene de todo te ha gustado mi aventura en globo bien ahora ven a vivir conmigo otra experiencia de fábula conocerás el mundo de las top model vean nomás esta ropita y las imágenes si son como si posaran para una revista pero la ropa está bellísima más ropita sensacional aquí vemos como de la playa como tipo de la marina los trajes de baño vean los inflables que tienen tan pequeños que lindo y por acá hay una nota que dice que esos atuendos están inspirados en nativos americanos por las tiritas que tienen colgando mucho color tiene aquí y vean nada más aquí hace su aparición el ken de cabello con barba este me lo regalaron en una navidad y creo que fue la mejor navidad de mi infancia lo máximo tener este ken tan galanazo y por acá otra ropita de de ken se parece como clarkin no que bonito y aquí hace su primera aparición kelly como me peino hoy y aquí hay tres hologramas super lindos de varios estilos de cabello este se me hace super bonito pero yo creo que no te duraba nada en cuanto empezadas a jugar con él se levantaba el cabello y vean aquí el clásico con el cabello largo y suelto aquí hay un set de del salón de belleza un closet un tocador un accesorio super lindo del tocador aquí una foto con quien la camita y con un super camisón que se ve muy alcochonado y aquí llegamos a una parte muy divertida es exactamente como la imagen de la parte posterior de la portada donde te invitan a pegar los stickers traslucidos aquí los tengo son todos estos y vean ya están amarillitos vean aquí es para ponerle trajes de baño cachucha accesorios hay lentes hay camarita una gaviota por ahí un caracolito un radio una camisa yo creo que para aquí y encontramos otro mini poster es justo en la parte de medio aquí llegamos a la mitad aquí es como una pasarela de modas y para ponerle accesorio a las muchachas que nada más que bonito aquí un reflector ok y por acá hay otra otro mini poste también para poder miren para poner aquí las carnes en el asador flores a la quetsio está aquí o qué es esto un pollo más comida flores hay muchos accesorios ya podemos decir que este álbum tiene cuatro tipos de estampa el deporte es mi pasión y el jeep con todo y para transportar a los caballos aquí otro caballo este caballo negro oh my god que hermoso cabello tiene la bicicleta para bucear para patinar para este cómo se llama esto es que el boarding y más deportes de nieve vean la patinadora con su tutu barbie con atuendos del mundo adivina dónde están aquí tenemos a alemania italia holanda este es grecia irlanda kenia australia china es que la bandera es de francia que no y pero tiene así como está vestida como de la cultura polinesia corea ay qué bonita estados unidos y estados unidos y aquí hay otro cómic de una aventura de kelly estos stickers son como de calcamonía se retiran y queda solo la silueta fíjense que me la pensé muchísimo de pego o no pego las estampas porque a mí me encanta pegar todo una cosa que me gusta mucho pero me dio muchísimo pensar pensar en desprender la estampa y deshacerme de esta parte como es la única donde dice la fecha del álbum y que bueno voy a tener que también conservar esos papelitos y que no no lo pego y conservo las estampas integral y así quedó la foto familiar de barbie bien qué bonito me gusta mucho está muy grande está esta imagen con su marco está muy grande está súper linda y vienen más de mis estampas favoritas momento de momentos de oro vean este navideño tan pomposo vean esta esta cartita esta barbie si que es vintage esta si quien sabe de qué año es lo voy a poner por aquí lo voy a investigar pero ya todos los atuendos vintage de barbies ya son muy populares gracias a la película gracias a que la actriz margot lo sacó todos en todas las alfombras rojas a las que fue alrededor del mundo ya podemos conocer más este tipo de atuendos miren este como de los años 50 para bailar charleston pero está súper súper fancy este atuendo vean nada más que lindo hasta su estola de peluche ha de ser de menú y accesorios plata uy más vestidos bonitos vean nada más como para una obra de teatro de dama medieval vean este rosa princesa bailarina hada como lo definirías y aquí muchos accesorios esta es una actividad hay que poner los stickers y hay que emparejarlos con los que están aquí abajo esta es otra actividad es como checa las diferencias aquí llenas este mosaico y tienes que ver cuáles cosas le faltan aquí de las que vemos acá qué quiere ser de mayor aquí empezamos con las profesiones vean aquí educadora docente maestra ama de casa niñera uy por acá tenemos a la doctora veterinaria piloto hoy con ken aquí tenemos un perrito policía bombero guau con todo y su dalmata super star cantante en una banda de pop iba a decir de kpop bueno de lo que sea de lo que sea se puede cantar y nos vamos a la boutique y efectivamente es de ropita y aquí hay una boutique muy moderna yo no soy experta en esto de fechas pero sí siento que hay una diferencia por ejemplo este set se me hace ya muy muy moderno y las fotos y algunas fotos como esta siguiente se me hace como de otra fecha más atrás no sé uy aquí seguimos con repita un poquito más elegante vean nada más aquí que vestidos y el que en con su traje que guapo de todas maneras no siempre un vestido de noche tiene que ser largo y por acá esto esto es esto es escándalo esto es un escándalo la ropita de barbie es lencería de noche o sea esto wow está súper lindo pero yo no me acuerdo haber visto esto en las tiendas si no si me hubiera si me hubiera si me hubiera quedado muy grabado acá unos stickers y vean nada más ese pijamita toda calientita y acá como una pijamada oh my god vean nada más los vestidos de novia que lindos este así todo con las mangas así todas gorditas como de la época hay que bonito está es y aquí ya llegamos al final aquí hay dos stickers por aquí está uno de barbie te regalo este ramo de flores con todo mi afecto ay que lindo aquí las soluciones de los juegos y por acá otro otra página para seguir poniendo nuestros stickers traslucidos que lindo está este álbum por acá vean es que este es el contraste que me saca de onda porque estas pues si ya son como de los 2000 y acá todavía están como de los 90 más finales de los 90 no sé esto si esto es peligro es muy peligroso este álbum porque mientras lo vas ojeando y ves todos estos juguetes como que hay una nada una línea muy delgada para que empieces a comprar y de ahí al infinito y más allá bueno amigos esto es todo por el vídeo del día de hoy por favor platíquenme ustedes yo sé que ustedes son más expertos que yo en barbie díganme si tuvieron alguno de estos set alguno de estos mueblecitos que aparece en este álbum estaría padrísimo que me lo comenten si les gustó este vídeo denle un like suscríbanse a mi canal pero no se vayan quédense conmigo y naveguen por el canal tal vez hay una colección que les va a gustar nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos yo no quería despedir este vídeo sin dejar aquí documentados estos mueblecitos los acabo de desenterrar de donde los tenía guardados están súper maltratados ya los estaba por regalar no me puedo deshacer de ellos son los juguetitos que yo tenía de la infancia les estoy hablando ya de más de 30 años y con este boom de barbie se vino así como la nostalgia y yo dios pero es que ni siquiera sé restaurarlos ni nada están súper maltratados pero bueno les voy a seguir haciendo un lugar para tenerlos y cuando sea viejita sacarlos miren las cositas que con mucho trabajo me compraban mis papás ustedes tienen también juguetes viejitos seguro los tienen en mejor estados que los míos no no no